Vivan nuestras conciencias, la noria da vueltas, la noria da vueltas, la noria da vueltas, y vueltas, y vueltas, y en el centro, y disponemos a volar. Había una vez, un pueblo. En el pueblo había una plaza. En la plaza había un bar. O dos. En el bar había vecinos, y en sus manos, cartas, carajillos, cervezas y duplex, cubatas de fichas de dominó con Coca-Cola. El bar se cerró. Quizás seamos muertos vivientes. ¿Y por qué no? Muertos supervivientes. ¿Os podéis pezcar? Sí. ¿Sentís dolor? También. Pero ¿quién ha dicho que no sea todo el sueño de un espermatozoide desgramando el cuento de la lechera instantes antes de chocar irrevisiblemente contra una funda de látex? O tal vez, el ensayo de algo más profundo. Olor a sexo. La voz sube y baja y vuelve a subir. ¡Fabla de la cigarra y el cigarro! ¡Hormiga! Fallecida por sobredosis de rutina. Llevo mucho tiempo aquí dentro y, sin embargo, no logro acostumbrarme a este frío intenso. Tan azul. Tan azul. Azul. Azul intenso. Verde. Verde como... Como el lenguaje de los árboles en primavera. Verde como... Como tu jersey. Amarillo. ¡Blanco! 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 ¡Era la tiza con la que escribía el profesor en la pizarra el día en que Lisardo Fernández de Aberastegui decidió que tenía que matar a su padre. Sí, papá. ¡Pristillera casi sin adelantar! Le he hecho un quiebro de cintra y he llegado antes a la mesa que el profesor. ¡Has superado tu marca de positivos, Lisprrrrrrrr! ¡Las seguid! Dieciocho, papá. Una más que ayer. Una gran bombilla se iluminó sobre su cabeza. Y sentía un cosquilleo por dentro y una campanita haciendo tirín-tirín cuando pensaba en lo que había detrás de las faldas. ¡Guisardo! Estarás buscando a la única dama merecedora de portar con honra el apellido de la familia y postergar la noble Stilpe Fernández de Aberast. ¡Terry! Sí, papá. Tengo una lista de las más guapas. Las más guapas. Las mujeres del vestido de terciopelo negro acercó su rostro al suelo y exhaló una bocanada de amor cósmico que enredó las arterias de la tierra y alcanzó el trasfondo de las cosas. el huevo de decileron. Siempre guapa. ¿No? Hallar. Hallar. .. La gallina de los huevos de costo, a la mañana siguiente, sorpresa, debajo de la gallina Había un magnífico huevo de costo, he dicho que había un huevo de costo debajo de la gallina Y ahora me dejé con una sonrisa de oreja a oreja, dos días se tiró así Sin embargo, un día apareció por allí el sheriff, se fumó todos sus petas Le confiscó la gallina y le abrió un proceso judicial por tenencia y tráfico de sustancias, estupefacil Planta María, juega con nosotros fumadores, ahora y en la hora de darte muerto Amén Cannabis sativa Alivia los síntomas de la rutina Miedo a la libertad Estrangulados por una hipoteca, hipotéticamente bajo un techo Que se proclame la república en el país de las hormigas Pasura, consuma, 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 consuma Se legislaban en el alma las agujas del reloj Como pueden apreciar en el mapa peninsular El anticiclón de las aforas nos anuncia borrasca de televisores La noche primaveral y que el cielo se estrelló no era de noche, ni primavera Que más da lo que fuera La realidad es el sueño que tú creas Febril, fantoche, ten libertad para creer lo que quieras A la era llegó un mago A la hora en que los magos llegan Esa hora mágica en que las campanas dejan de palpitar Cuando el silencio taladra a oídos sordos Y la oscuridad ofusca a la ceguera Sin varita ni chistera Su hechicería consistía en atreverse a soñar Soñaba dormido Y también despierto Soñaba castillos en parajes desiertos Dibujando sonrisas en rostros de niños hambrientos Que mendigan limosnas de fantasía en el país de los serios Y los rincones oscuros presencian secretos Que solamente el mago sabe descifrar Pues vibra al ritmo de los árboles Longevos maestros Que nos empujan a reconciliarnos con los latidos De mamá sideral Es un cuento sin final Proceso orgánico de protagonistas y espectadores Tras un terón de colores Decides tu papel en el teatro de la vida Seguir escribiendo el cuento Leer lo que escriben los demás Verdad y mentira Todo y nada Al mismo tiempo Arrastrados por el flojo que conduce al despertar Era así una vez Una tribu De pequeños frutos de árbol Que esparcían semillas de magia Por el mundo O puede que no Nos atrevemos A soñar Gracias a todos Gracias.